Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esa luna plateada, yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esa luna plateada, pide su luz para ti, para ti, reloj a Dios porque pases, un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Miranda, cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esa luna plateada, pide su luz para ti, para ti, reloj a Dios porque pases, un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Miranda, cumpleaños feliz. ¡Gracias, felicidad, 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 yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esa luna plateada, pide su luz para ti, para ti, reloj a Dios porque pases, un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Miranda, cumpleaños feliz. ¡Gracias, felicidad, 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 yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esa luna plateada, pide su luz para ti, para ti, y reloj a Dios porque pases, un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Miranda, cumpleaños feliz. ¡Gracias, felicidad, 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 yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, ¡Gracias! ¡Gracias!